Y acabamos, broche final, si no ha sido poco bueno, ha sido muy bueno todo lo que hemos tenido, pero es que acabamos con a las reinas del e-commerce patrio, Sora Sanz. ¿Qué tal estás, Sora? Bienvenida, de Brand Island, además recién estrenadita vuestra agencia, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pues muy contenta de estar aquí contigo otra vez, que me encanta. Nada, nada, yo también. Yo ya cuando grabamos la entrevista fue la leche, os recomiendo la entrevista, luego la pongo por el live que hicimos con Sora. Cuando estabas en Bulebip, estabas de CEO de Bulebip en ese momento, has estado, bueno, para que si alguien no conoce a Sora o tiene ubicada, para que os hagáis una idea, pues ha estado en Tienda Animal, que ha sido la G2 e-commerce, ha estado en Farmacia Barata, donde ha sido CMO, ha sido CEO de Bulebip, y ahora desde hace poquito, que ahora nos lo contará, con otros cuantos cracks más, han montado Bulebip en un proyecto muy chulo, también orientado a vender y a productos y a crear marcas que venden productos por internet, y nos va a contar muchas cosas sobre esto, Sora. O sea, que si quieres, ¿quieres compartir tu present? Comparto. Mira, comparte pantalla, vas a tener que compartir pantalla. Ya os digo, a Sora es alguien a quien escuchara más, me consta, ya están diciendo por el chat, y me lo habían dicho antes, ha dicho gente como Mercedes, y me dicen Gómez, que dice, yo voy por Sora, yo voy por Sora, que no te creas que voy por tú. Todo tuyo, Sora. Luego, como tienes un vídeo, avísame cuando toque el vídeo, estoy pendiente y pongo el vídeo para que se vea bien. Vale. Bueno, pues, después de aprender tanto, la verdad es que me han gustado mucho las charlas, he llegado un poquito tarde, pero he podido engancharme, creo que a tiempo. Yo quería hacer una charla que fuera un poco más de todo lo que hay alrededor de vender por internet y del concepto de e-commerce, ¿no? Y qué es lo que pasa cuando creces, pero no habías pensado en ciertas cosas que podían ocurrir al principio y luego te vas topando con un montón de pequeños problemas o a veces grandes, ¿no? Entonces, bueno, quiero vender por internet. ¿Quién no ha escuchado esa frase alguna vez? Gracias. Como ha dicho Corti, bueno, yo soy filóloga, empecé escribiendo y la estoy liando, ya está, estoy con el canvas nuevo. Y de repente un día, pues, por casualidades de la vida, acabé trabajando en una agencia de publicidad durante cinco años para marcas bastante grandes, haciendo campañas creativas y entendiendo un poco cómo se une la creatividad al cliente, ¿no? Todo lo que ha contado Monse, a nivel de producto, luego lo podríamos aplicar a nivel creativo, ¿no? En las campañas. Es el encontrar los matices de cada una de las creatividades y saber cómo adaptarlos a cada medio. Después pasé a Tienda Animal como Head of e-commerce. Cuando llegué, pues, los últimos 12 meses la facturación eran unos 12 millones. Y ya cuando la empresa fue adquirida por otro fondo de inversión, facturando unos 120, pues, decidí en medio de la pandemia que me iba. Me hice consultora y trabajé para diferentes proyectos, muchos de Andalucía o del sur de España, que les tengo mucho cariño. Y luego apareció Bulebid y en la última etapa, pues, he estado dirigiendo la empresa. Otro proyecto muy interesante, como Tienda Animal, un e-commerce que emigra a Marketplace. En este caso no era Unicanal. En Tienda Animal sí que vivimos esa unicanalidad. Y un montón de cosas chulas de las que me podéis preguntar, lo que queráis luego. Pero, de repente, apareció en mi vida una persona y me propuso crear un proyecto nuevo. Y yo pensé que ese era el siguiente escaloncito de esta trayectoria. Entonces, corte y dale al vídeo si quieres. A finales de 2021, un puñado de especialistas en marketing, estrategia, producto y tecnología fueron estorreados por la geografía española. No tardaron en fugarse de los proyectos en los que se encontraban recluidos. Hoy, habiendo unido sus fuerzas, sobreviven como Islas de Fortuna. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo Brand Island. ¿Se ha visto? Creo que sí, se ha visto y se ha oído. Si no, menos lo decís por tal, pero he hecho un chequeo y yo creo que sí. Vale. Pues, básicamente, me junté con el equipo A y recluidos todos en muchos proyectos de los que habíamos participado, donde habíamos aprendido bastantes cosas. Hola Mercedes. Y entonces decidimos crear un proyecto con la filosofía de hacer las cosas bien desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, básicamente, esto es un esquema un poco simplificado de todo lo que hay alrededor de la venta online. Yo, para mí, lo han comentado algunos compañeros cuando compartían el evento, el 8% de los e-commerce de España no son rentables. Esto es un problema que tenemos a día de hoy en el e-commerce. Y es un problema que yo creo que se puede solventar. Entonces, nosotros desde el primer momento empezamos a darle vueltas a cómo, qué factores podían hacer que un e-commerce fuera rentable. Entonces, ahí están los temas de márgenes. Fundamental tener una marca propia. Si venden marcas de terceros, tus márgenes son la mitad y es muy difícil gestionar una competición con otras marcas, con otros e-commerce que tienen exactamente el mismo producto que tú y que pueden tener muchísimo más, mucho más potencial financiero para hacer mejores fotos, mejores campañas, más campañas, con más recursos. Y aquí lo que hay que ser es muchísimo más creativo, creo yo, ¿no? Entonces, esa es una parte que yo creo que hay que trabajar, ya sea si venden marcas de terceros, trabajar tu marca propia. Y luego la otra parte es el mundo físico. Yo creo que el online acaba en el offline y que no están separados. Entonces, después de haber vivido la experiencia de tienda animal, de una tienda online que acaba con más de 50 tiendas físicas y el impacto que eso tiene en la rentabilidad de la empresa, en los márgenes, en la fidelización del cliente y en la difusión de esa marca propia, que a día de hoy ya es un valor por sí solo en la marca Creadores, pues pienso que la marca propia es otro elemento fundamental. Luego tenemos el cliente, por supuesto, que tiene que ser el foco de todo y nunca debemos olvidarnos. Hemos escuchado antes las charlas que hay que escucharle siempre y yo estoy totalmente de acuerdo. En Bulebip, ya lo comentamos en su día, era algo impepinable que tenías que hacer sí o sí, escuchar a todos los clientes y con las herramientas adecuadas y dar solución, por supuesto. Pero luego hay que ir un paso más allá en ese cliente y definir muy bien quién es tu cliente para tener un crecimiento rápido pero efectivo. Un crecimiento que te aporte esa fidelización. Porque al final es difícil ser rentable en un primer pedido pero no es difícil serlo cuando tienes un cliente fiel. El tema de los marketplaces, por supuesto, ahora mismo todo está fluyendo hacia ahí. Hay muchísimas posibilidades de entrar en marketplaces y de tener esa potencia que tienen otras plataformas a tu disposición. Y no me refiero a marketplaces puros como puede ser Amazon que luego ya, bueno, sí que ha desarrollado marcas propias y otras cosas. Sino a otro tipo de verticales que ya están entrando en ese mundo como puede ser Bulebip, Tienda Animal, Carrefour, ahora mismo PC Componentes con Unilai. O sea, hay muchísimos verticales que ya ofrecen estas posibilidades y que es una forma de ampliar el espectro de alcance de clientes de tu e-commerce. Y de mejorar el crecimiento de una manera medianamente rápida. Sí que es verdad que pienso que a día de hoy la tecnología de marketplace es muy buena pero aún no está, lo que se diría, democratizada. Ya he visto algunas plataformas en Sudamérica que están empezando a hacer sus pinitos. Yo la verdad es que estoy alucinando con las apps que estoy encontrando ahora mismo para Shopify, que es lo que estamos usando nosotros. Hay empresas que se están dedicando a hacer unas tecnologías súper avanzadas, escuchando también al cliente. Y con precios que son tan competitivos que desde luego se van a quedar con el mercado muy pronto. Entonces aquí ánimo a todos los tecnológicos que tenemos por aquí que son buenísimos a mirar estos modelos de negocio. Porque el día que los marketplaces sean algo asequible para cualquier e-commerce, convertirse en marketplace, nos va a cambiar el panorama completamente, pero completamente. Y yo creo que nos falta mucho. Y luego tenemos, pues bueno, todo lo que tiene que ver con la logística, que está ahí como una isla pequeñita, pero que es fundamental porque si no controlas bien tu logística, todo el esfuerzo que has hecho anteriormente, pues no sirve para nada. El producto marca mucho. Tú puedes tener el mejor e-commerce del mundo, pero si el producto no funciona, es que no funciona. Y nosotros hemos testado, o sea, de hecho tenemos una metodología para crear nuevos productos. Lo que hacemos es crear campañas sin ese producto, testarlas y ver si el producto tiene aceptación o no. Y sorprenden los datos porque dos productos muy parecidos no tienen comportamientos iguales para nada. Entonces, es muy interesante que antes de hacer una inversión grande en producto, porque es una inversión grande cuando hacen marca propia, lo primero que hagas es testarlo de verdad en los entornos digitales donde luego vayas a estar. Así que podríamos unir eso a la charla de Psycho Growth, ¿no? Testarlo y testarlo con Psycho Growth, que seguro que funciona mejor. Y por último, la administración y las finanzas. Pues desde el primer momento yo creo que hay que tener muy controlado lo que son los modelos de negocio con los que vas a trabajar. Tener un plan de negocio, tener escenarios optimistas, pesimistas y realistas. Y ir midiendo mes a mes, semana a semana, día a día, cuando se pueda, según el volumen de cada e-commerce, pues ir midiendo cómo vamos con respecto a lo que pensábamos que podíamos conseguir. Eso te puede hacer que tú tengas un plan muy medido, muy pensado y de repente lo cambies todo de la noche a la mañana. Y no pasa nada, porque no es malo pensar las cosas mucho y luego cambiarlas de golpe, siempre que vayamos a conseguir un éxito mayor, que es lo que se supone que intentamos. Entonces, bueno, viendo esto, de repente yo me he encontrado con, bueno, personas que se habían tirado a la piscina, habían montado una tienda online, que hoy en día es bastante fácil montar una tienda online, habían empezado a vender y de repente les ha llegado un burofax diciendo que tenían que retirar la marca o que el dominio no podían tenerlo porque se parece mucho a una marca que existe y se lo iban a quitar. Así que la solución es que antes de comprar un dominio, por favor, registremos las marcas, miremos a ver si eso en el futuro no nos va a dar problema y vamos a hacerlo bien desde el principio. Nosotros, por ejemplo, con la primera línea que hemos sacado, Ichigo, la intención ha sido crear una marca que tenga alma, para mí esto es súper importante, yo no quiero un producto vacío, no quiero un contenido vacío, crear una marca con alma y, por supuesto, registrarla bien. Entonces, a nivel de fotografía, como antes ha estado Monse, pues una de las cosas que propuso nuestro director de arte fue que ninguna fotografía tuviera retoque y a mí me encantó. Todas las fotos que hacemos, las modelos no van retocadas, los productos no van retocados, absolutamente nada va retocado. Bueno, en este banner se ve un poco que hay colores por detrás, pero bueno, si veis las modelos, que es una de mis socias, de hecho, no lleva ningún retoque. ¿Por qué? Pues porque creo que se puede crecer, pero se puede crecer también mejorando un poco el mundo en el que vivimos. Yo ahora convivo con niños y veo el uso que hacen de las redes sociales y veo los complejos que empiezan a tener y me preocupa mucho porque la publicidad que hacen las marcas a veces es una publicidad bastante irresponsable. Entonces, pienso que, bueno, en las marcas que creemos nosotros me gustaría que fuéramos lo más responsables posible y mostráramos la realidad bien hecha y bonita y pensada, por supuesto, para convertir, pero sin engañar. Eso es fundamental y sin vender una belleza que no podemos alcanzar. Otro tema importante, bueno, cuando nos vayamos a trabajar esa marca propia, que yo creo que es una gran idea para cualquier e-commerce, pues vamos a tratar con muchos proveedores y si nos vamos al mundo asiático, de repente un día te va a llegar un email y no vas a entender nada de lo que te está diciendo esa persona, le das al traductor de Google y te dice que esto es lo que significa, ¿no? La negociación con los proveedores es complicada y más con otras culturas, entonces ahí lo que sí recomiendo es hacer un buen estudio de mercado, controlar la importación, tener partners que conozcan el mercado, que tengan allí oficinas físicamente, que puedan hablar con ellos, que tengan experiencia, todo lo demás. La exportación, exactamente lo mismo, contar con un buen partner, si no tenemos muchos medios, pues podemos asociarnos con alguien y tener muchísima paciencia a la hora de negociar, porque al final la negociación es una cuestión de tiempos y yo creo que la paciencia es un elemento ganador siempre. Así que si no tienes prisa, probablemente ganes casi siempre. Bueno, pues ya hemos creado el e-commerce, tenemos una marca, tenemos una estrategia y estamos alucinando, ¿no? Tú ves tu marca como algo muy bonito, deslumbrante, original, con valores, con todo lo demás, pero si únicamente nos centramos en el e-commerce, el crecimiento no va a ser tan rápido y además no va a ser tan rentable como debería, incluso con una marca propia. Tenemos que pensar en otros canales. ¿Qué canales podemos tener? Por ejemplo, Amazon. Amazon desde el momento en que tú metes una marca propia ya la está viendo como una posibilidad de convertirla en su marca propia. Entonces aquí es cuando sí nos puede ayudar a abrir nuevos mercados y a despegar, pero con el cuidado suficiente de que nuestra marca no sea únicamente un producto con etiqueta blanca que se pueda copiar y que te puedan básicamente matar ese boosting que tú has tenido y que has trabajado en Amazon de un día para otro, ¿no? Ya conocemos muchos ejemplos de que esto ha pasado. Cuando te vas a los marketplaces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues, que tienes que controlar muy bien el nivel de descuentos, el nivel de ofertas y hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no porque puedes cometer el error de evaluar una marca que has estado posicionando lo mejor posible. Cuando hablas con retail, básicamente retail te pide un margen y cuando hablas con los afiliados, pues, los afiliados, influencers y demás te van a pedir una comisión, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si tú marcas unos precios y una estrategia de posicionamiento de marca únicamente basada en el e-commerce y en la conversión rápida y sin una estructura filosófica de alma y de crecimiento futuro que sea sólida, pues, te vas a encontrar que en el momento en que te vayas al retail, porque ahora tu e-commerce ya va bien y ahora quiero salir al mundo físico, no tienes margen para ofrecerles a ellos, no tienes margen para trabajar con ciertos afiliados. Entonces, ante eso, yo lo que recomiendo es desde el primer momento y aunque el crecimiento pueda que no sea tan rápido digitalmente o en tu e-commerce, vamos a decir, en tu e-commerce, no devalúes la marca. Trabaja una estrategia on my canal donde los precios estén configurados para todos los canales donde vayas a trabajar ahora o en el futuro, ya sea mundo físico, ya sea internacional, ya sea marketplaces o canales de afiliación. Esto es una matriz enorme que tienes que hacer con muchísimos números, pero que se puede, se puede hacer. Luego empiezas a vender y estás súper contento y de repente llega un día, esto es real, esto ha pasado, con otra marca en el que te dicen que yo para las campañas, ya para el SEM, para lo todo, porque no puedo sacar más pedidos. Tengo mi logística completamente colapsada. Entonces, lo comentaba antes y es que la logística es un punto fundamental. Tenemos que tener ese control o bien teniendo un SGA propio o un almacén propio o bien externalizándolo. Hay diferentes opciones de externalización. Tenemos Full Filmen ya evolucionando mucho en España, tenemos grandes players con FP, tenemos players más pequeños que están más al alcance quizás de e-commerce de tamaño mediano o pequeño. Tienes que conseguir que tus picos de venta sean algo que puedas asumir. Porque si no, en el momento en que tienes ese escalafón superior, porque siempre esto funciona así, vas vendiendo un poco y de repente, pum, pasas a otro escalado y no te da tiempo a reaccionar. O sea, es cuestión de días. El mercado funciona así, yo lo he visto ya muchísimas veces. Das con la tecla de algo después de probar muchísimas cosas y se desborda todo, ¿no? Entonces, tienes que estar preparado para cuando pase eso. Y no te puedes olvidar de la logística porque un cliente descontento es un drama, vamos, para una empresa. Otro punto fundamental es que cuando vamos creciendo, los equipos se vuelven un poco ineficientes y yo pasaba por la oficina en varias empresas y veía los lunes a primera hora a la gente contestando e-mails. Todo el mundo. O sea, de verdad, vienes del fin de semana, morenico de la playa, estás súper feliz de la vida, te has levantado con energía, descansado, y lo que haces es matar tu creatividad con una bandeja de entrada y cabrearte porque muchas veces es que lo he visto. Mira, mira lo que le he puesto. La gente lee los e-mails que envía. O sea, es una cosa como una especie de lucha dentro de la empresa entre departamentos, ¿no? Entonces, esto hay que erradicarlo, pero ya. Las empresas, yo estoy en contra de los departamentos estancos. Yo creo que todo tiene que ser un trabajo por proyecto. Y que esto, aunque parezca una tontería, al final es rentabilidad que estamos perdiendo en nuestro e-commerce. Si necesitamos 10 personas en lugar de 5, pues ya tenemos una estructura del doble de grande que al final va a hacer que tengas que subir los precios, va a hacer que tengas que, a lo mejor, endeudarte y que no sea un proyecto viable. Entonces, Amazon hace todo lo contrario. Amazon hace que su estructura cada vez sea más pequeña y que sus precios cada vez puedan ser más rompedores y que su logística cada vez pueda ser mejor. Y no hay ninguna locura, les va bastante bien. Entonces, ¿por qué no empezamos a coger ciertas cosas que sí que podemos utilizar como ejemplo y a dejar que la gente los lunes por la mañana venga a dar ideas, a pensar, a reuniones productivas, a reuniones distendidas donde podamos ver puntos de mejora en cosas que estemos fallando o ideas que puedan hacernos crecer más? La primera obra de los lunes es fundamental y es la que marca el mood de toda la empresa durante toda la semana. Entonces, yo, el email prohibido, busquemos sistemas de gestión de trabajo que los hay incluso gratuitos de un nivel impresionante y vamos a quitar el email del medio y todos los ladrones de tiempo que encontramos por ahí. Otro factor que no te contaron cuando montabas un e-commerce es que tienes un equipo súper guay y de repente te dicen hasta luego, Mari Carmen. ¿Por qué? Pues porque hay empresas que les ofrecen unas condiciones mejores. Y estamos muy equivocados si pensamos que las condiciones económicas es lo que marca donde una persona quiere estar trabajando y sobre todo una persona con talento. La gente que tiene talento, yo, por la experiencia que tengo, quiere tener una vida agradable. No quiere tener una vida desagradable. Ni estando en la oficina ni estando fuera de la oficina. Quieren disfrutar de lo que hacen y que les dejen hacer. Entonces, si contratas a personas que tienen muchísimo talento, por favor, cuídala. Hay un montón de cosas que podemos hacer y una de ellas, por ejemplo, es escucharla. Aquí tengo al Virbe, que me hizo mucha gracia una frase que dijo que en Alemania no hacen los mantecados como en su pueblo de Estepa. Él está allí en Alemania, pero bueno, esperemos que próximamente nos lo podamos traer para acá. Y algo tan sencillo como poder vivir en la ciudad donde está tu familia o poder decidir si teletrabajas o no o poder decidir en qué horario eres más productivo porque no todos somos igual de productivos en los mismos horarios y si intentamos que las cosas funcionen encasilladas, al final lo que estamos es limitándolas. Así que con el tema de equipo, yo creo que tenemos que ser más abiertos de mente y probar, 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 probar. Yo ahora estoy trabajando en una metodología que es el caos ordenado. O sea, yo soy muy... Ya te lo conté cortito, soy muy... Tengo TOC, entonces todo tiene que estar como bien estructurado, pero mi pareja es todo lo contrario. Y he encontrado que hay muchísimas ventajas en el caos. Entonces quiero incorporar el caos a los sistemas. Quiero ver cómo funciona trabajar de una forma algo más caótica dentro de un control, dentro de una estructura, ¿no? Pero permitiendo un poco de caos. Yo creo que puede ser algo muy interesante. Ya cuando lo tenga definido, os lo contaré. Pero bueno, y fundamental para crecer, para tener éxito, yo creo que una cosa que hay que hacer es ser uno mismo y divertirse. Si no disfrutas lo que haces, no vas a dar lo mejor de ti. Si eres sincero, si eres como tú eres, si te expresas, si tu empresa, tu e-commerce va a tener esa personalidad y vas a poder ser capaz de diferenciarte de los demás, porque ninguno de nosotros somos iguales y por lo tanto vas a encontrar un público que sea afín a ti de verdad, no de una forma forzada, ¿no? Yo creo que a la hora de crecer, sobre todo empezar a crecer, tenemos que tener mucha personalidad, tenemos que encontrar esos pequeños huecos que nos deja el mercado donde uno de los errores es ser como los demás. Entonces aquí, pues si hay que ponerse una camisa hawaiana y un dono gigante porque nos gustan las islas, pues nos lo ponemos. Ahí va. Y bueno, y sobre todo eso, que me encanta que salgan los planes bien, así que esperemos que salga, que salga, que salga muy bien este experimento, que acabamos de empezar. Y bueno, me encantaría que me comentaseis cualquier pregunta que tengáis. Muy chulo, Sara. Muy chulo. Como siempre con solas se aprenden cosas, como dice Mercedes, que lo ponía, lecciones para la vida y para el e-commerce. O sea, porque al final es así, es una forma de vida, pero también es muy importante tenerlo en cuenta cuando creas un negocio. Mira, nos preguntaba por aquí Chen, ¿qué canales de retail estés trabajando para Ichigo? Pues precisamente estamos abriendo, ya tenemos en farmacia, vamos a ver farmacia, vamos a ir a supermercados y vamos a ir quizás con alianzas con algunas marcas de moda que quieren tener línea cosmética también. Mola. Esto último mola, ¿no? El ser capaz de asociar tu marca con otras marcas para... Sí, porque además en el tema de la moda yo no me metería nunca en moda porque creo que es un tema tan cambiante, tan rápido, donde tienes que sacar muchísimas colecciones continuamente, pero las personas que han conseguido estar ahí, luego cuando entran en beauty les cuesta muchísimo trabajo porque aquí tenemos formulaciones, tenemos una serie de temas legales, logísticos, de importación, de exportación, complicados que también hay que controlar. Nosotros tenemos la suerte de tener un farmacéutico en el equipo, entonces, bueno, estamos muy tranquilos con eso. También decías al principio de la charla, me parece muy interesante lo de, claro, vas a Amazon, Amazon puede copiar tu marca, vas a Marketplaces, hacen promociones, vas a retail... Claro, ¿cómo estáis controlando el Michigo y cómo intentáis evitar que pase todo eso? Porque a veces, no sé hasta qué punto puedes controlar todo, en Marketplaces, muchas veces en Marketplaces va a hacer lo que le dé la gana, no sé hasta qué punto puedes imponer tus reglas, o cómo lo plantas estratégicamente para que te toquen la nariz en lo mínimo posible. A ver, cuando tú tienes una marca propia, lo primero que tienes que hacer es crear marca. Entonces, difundir esos valores de marca, trabajar, tenemos que ser generadores de contenido de todo lo posible, tener un plan de afiliación muy, muy bueno, que sea muy interesante, nosotros lo lanzamos este lunes, o sea, lo vamos a lanzar este lunes, el plan de afiliación, con buenos incentivos para los afiliados y que empiecen a hablar de tu marca y de una forma realista, o sea, si te gusta el producto, te gusta, y si no te gusta, puedes contar lo que no te gusta, porque en cosmética todo es, el término organoléptico me encanta porque consiste en todas las sensaciones que te da el producto y que no son para nada científicas, son todo eso, sensaciones, entonces, construir marca es fundamental, una vez que tú tienes una base de esa marca, puedes trabajar con cualquiera, porque el producto es secundario a la marca, la marca puede sacar nuevos productos, ¿no? Entonces, puedes trabajar con líneas de productos exclusivas para marketplace, puedes trabajar con packs exclusivos para retailers, o con lanzamientos que solo los hagas en tu entorno, en tu propia web, ¿no? Entonces, es que estaba leyendo la pregunta, entonces, básicamente, controlar lo que pasa en el mercado, primero no se debe y luego no se puede, pero sí que puedes controlar hasta dónde puedes ofrecer tú tu producto y si lo quieres ofrecer en ciertos canales o no, y siempre tienes la posibilidad de eliminarlo de un canal, o sea, no me interesa este canal, pues lo quito, no hay más. He puesto la pregunta porque está muy ligado esto que pregunta Chen con todo esto que estás contando, ¿no? Y te digo, oye, ¿cómo combinar entre farmacia y marketplace, sobre todo, porque es un canal con mucha resistencia a marketplace, ¿no? Chen, ¿cómo se nota que viene de cosmética? Bueno, pues, a ver, el tema de las farmacias es un tema muy complicado, es un universo aparte, ¿no? Lo bueno que tenemos nosotros es que tenemos un farmacéutico en el equipo, entonces él conoce perfectamente cómo funciona todo y de ahí es de donde parte nuestra estrategia, nuestra entrada en ese canal. Se puede combinar, Se puede combinar lo que hay que respetar las normas que tiene cada uno de los retailers, ¿no? Del tipo que sea. Tienes que respetar lo que ellos necesitan y cómo pueden ser competitivos, si no, están matando el canal antes de empezar. Claro, o sea, un poco de flexibilidad tienes que tener, como poco, ¿no? Tenerlo en cuenta en tu planteamiento estratégico a qué te vas a enfrentar. Sí, sí, sí. Nos pregunta también por aquí Nuria Col de Soy Como Como que si puedes poner ejemplos de los incentivos que das a los afiliados. Pues nosotros vamos a sacar un programa de afiliación que tiene varios niveles. Tenemos afiliados premium y afiliados normales. Los premium son personas seleccionadas por nosotros, son pocos, que ellos mismos tienen su red de afiliados con lo que nos permite un crecimiento un poquito más rápido en ese canal, ¿no? Incentivos que les damos. Lo primero es que les contamos muy bien el por qué hemos creado cada una de las líneas de producto, yo si me veis llevo el pelo rizado no es casualidad. A mí me quemaron el pelo hace tiempo y de pequeña tenía ondas pero bueno, fui a rizármelo artificialmente y me lo quemaron. Entonces, nada, me lo alicé un montón y al final tenía el pelo súper, súper mal y estuve investigando y encontré el método Curly, ¿no? Y probé muchísimos productos de Curly hasta que, bueno, se me metió en la cabeza que quería crear mi propia gama de Curly que fuera un poco superior a las que había probado yo y que estuviera formulada por farmacéuticos y que cumpliera con todas las expectativas que yo creo que una persona Curly puede tener. Y claro, se me ha rizado el pelo, entonces, esto yo creo que va un poco por ahí, ¿no? La estrategia que tienes que ser real en lo que haces y ofrecer. Y luego, otra cosa fundamental que nosotros hacemos es que queremos democratizar la belleza, ¿no? Los márgenes en el mundo beauty son a veces ridículos, ¿no? Me parece excesivo, yo me he pasado toda la vida comprando cremas de 120 euros que me hacían lo mismo que una crema de 20 y ahora que sé un poco más de formulación y que leo los ingredientes y veo y sé cositas a lo mejor un poco tontas como que si ponen vitamina C pero esa vitamina C no está encasulada el momento en que abres el bote ya el primer día te vale y luego ya no porque se oxida. Entonces, ahí hay cosas que nos están vendiendo como productos de alto nivel y realmente no lo son. Cuando esto lo cuentas a un afiliado ya de por sí y si es verdad que tiene que serlo es un incentivo para ellos porque están apoyando una marca que tiene esos valores, ¿no? Que busca esa calidad y que, por ejemplo, el hecho de la publicidad responsable es muy interesante. Pero luego además pues sí que ofrecemos unas comisiones altas les ofrecemos una plataforma súper usable la verdad es que estoy alucinando con la que hemos encontrado es genial y total transparencia de los pedidos que llegan mantenemos la cookie pueden ver perfectamente cuando está activa cuando no pueden utilizar QR pueden utilizar URL cupones es decir tienen todos los medios posibles y en la misma plataforma tienen un montón de creatividades de imágenes de fotos y de recursos que pueden utilizar es decir les facilitamos la vida todo lo posible les damos unos buenos incentivos que es fundamental y vamos con una marca que tiene valores o sea yo creo que eso es un poco lo que ofrecemos Ahora marca en estado puro preocuparte de tus clientes preocuparte de tus afiliados facilitarle la vida a todo el mundo ser real o sea me mola porque es como muy lógico pero luego no pasa porque no pasa bueno yo si te digo la verdad llevo 3 semanas haciendo un powerpoint que tiene ya casi 100 páginas de todo el sistema de afiliación y lo estoy haciendo yo en primera persona porque porque creo que es fundamental y ayer cerraba los ojos y me salían chiquitas ¿sabes? entonces bueno hay que currárselo un poco pero si se puede decir la plataforma se llama Affiliate y es una app para Shopify vale menos de 20 dólares al mes es una pasada lo cuento porque es que me he alucinado la han construido pensando en las necesidades de los clientes que hacen afiliación porque se nota perfectamente en toda la configuración que tienen que han escuchado al cliente y luego yo les he puesto ya como 20 y tantos tickets y todos me los han resuelto en menos de media hora incluyendo cambiar traducciones de la plataforma que tenían mal y las han cambiado para todo el mundo con las que yo le he dicho o sea que son alucinantes haz que el cliente trabaje para ti y tenlo contento o sea me parece brutal brutal que bueno pues mira os lleváis una tool aquí nos llevamos todos una tool Sora para acabar que no te quiero robar mucho más tiempo ya nos he regalado mucho pero Brand Island esto está has contado algunas marcas que estáis lanzando pero si yo tengo una marca tengo un producto puedo ir a vosotros a que ayudéis con esto es decir cuál es el modelo de Brand Island en todo esto bueno en Brand Island tenemos lo que hemos llamado divisiones una es la creación de marcas propias y comercialización en diferentes canales otra es el mentoring program donde nosotros queremos coger bueno ya hemos tenido unos proyectos muy chiquititos que tengan mucho potencial y gente con muchas ganas pero que esté completamente perdida en este mundillo que hayan ya facturado una cierta cantidad pero luego se encuentren con que no saben a partir de ahí qué hacer porque el crecimiento como que se les frena un poco y luego tenemos el partnership program donde nosotros ofrecemos por un lado dos opciones una es consultoría y la otra es la consultoría for equity donde entramos en participación no de la empresa sí sino de la marca con la que trabajemos porque la verdad es que no queremos meternos en otras empresas pero sí en otras marcas y entonces bueno pues cada cliente elige un poco qué modelo hay dentro de la consultoría hay muchísimos muchas formas diferentes porque esto depende mucho de en qué punto está la empresa y qué modelo sea mejor para cada uno y luego tenemos la parte logística donde bueno nosotros hemos montado nuestro almacén propio tenemos SGA y tenemos algoritmos de aprovisionamiento propios y una serie de ventajas así como de alto nivel por ejemplo la logística que tenemos el sistema es el mismo que puede tener Primor o gente así muy grande con lo que te permite escalar rápido y hacemos fulfillment para marcas que sean cercanas de Andalucía o del sur de España y nosotros pues preparamos los pedidos y los entregamos con las tarifas que tenemos que son muy buenas claro así que todo eso Mola porque no es poco que va que ya tenéis ahí jaleo para rato Nos estamos divirtiendo mucho la verdad yo estoy contenta porque no tenemos prisa no tenemos pausa y entonces tenemos unos ritmos muy chulos para divertirnos Qué guay la plataforma Affiliately ¿verdad? Affiliately Sí Ah, Affiliately Sí luego te pasa el enlace Venga, genial lo dejo por aquí porque me he liado ha puesto otra porque hay una que se llama Affiliately que es española entonces claro a mí me viene pero que es de otra cosa y hacia ellos de influencers Es una app para Shopify eso sí no es independiente de Shopify Bueno por lo que tenéis Shopify que hay mogollón pues ahí tenéis para tirar Sora muchas gracias por este ratito por compartir tanto al final salen muchas cositas que aprender y oye que no os vaya muy bien con todas estas marcas no vas a comprar Naila ni con todo a petarlo mucho Muchas gracias Corti y gracias a todos los que estáis por ahí conectados a esta hora así que vamos a echarle una caña ¿no? ya que ya es hora Eso es eso es aplausos virtuales para Sora acabamos ya gracias a Sora gracias a todos nuestros ponentes por estar por aquí y gracias a todos los que nos estéis escuchando como dice Sora irse a tomar unas cañas o lo que sea darle muchos aplausos virtuales a Sora por el chat ahora y un fuerte abrazo a todos Un beso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!